Yo era su amigo O al menos eso creo Él sabía que de verdad lo amaba Aunque mis acciones le decían lo contrario Al principio nunca pensé llegar tan lejos Solo me dejé llevar por el momento Donde mis malas decisiones lo traicionaban ¿Por qué no me detuve? Fueron tantas oportunidades que tuve de hacerlo bien Y demostrarte que sí me importabas No entiendo por qué no alcancé el valor para no fallarte Pero te fallé Y ya es tarde No puedo hacer nada Ahora mi vida perdió el sentido Te perdí Y te perdí para siempre Eras mi vida y te dejé morir Entonces Entonces de qué me vale vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya los canto! ¡Claro que sí! ¡Tú eres uno de ellos! ¿Y ustedes que me están viendo? ¡Oye! ¡Cálmate ya! ¡etedme! ¡Por tu culpa se muere! ¡Tú lo bendiste! ¡Tú lo traicionaste! ¡Tú lo negaste! Tú también le fallaste Y ustedes también piensan en su vida y lo niegan Lo buscan por interés Que aprovechen de lo que él tiene Todos le ponemos precio a su amor No le damos valor No lo merecemos porque todos le fallamos ¡Guardios! Él caminaba con amor Y ese amor era tan fuerte Que cargaba el peso de una inmensa cruz Entonces cómo señalar, cómo juzgar o criticar a una persona Cuando nadie nos ama como Jesús Él, negándose a sí mismo, no buscó otro modo Dio su cuerpo, dio su alma, dio su sangre Entregó todo por ti Porque te amaba a ti aún sin conocerte Cada gota de su sangre dio por ti para salvarte Dime, quien siendo inocente condenan a muerte Y lo hace únicamente para que nadie pueda condenarte Desnudan completamente Una vergüenza suficiente Como para que hoy no tengas Sé que avergonzarte, entiendes No hay ningún pecado que Jesús no haya pagado No hay pecado que pueda limitarte a ser perdonado Perdonado como el ladrón a su lado Fue salvado, salvado Para que entiendas que nadie como él ¿Quién me ama así como tú? ¿Quién tomaste mi lugar? ¿Quién me amaste sin reservas? Oh Cristo, tu sufrimiento Tus heridas me demuestran Tu amor sin fin Precioso que sí Tal vez fallaste y caíste Tal vez lloraste Pero no te rendiste Seguiste y te levantaste Una voz oíste Dijiste que fue de alguien Y no entendías Porque a tu lado no había nadie Tú no lo veías Pero él te veía Cuando pensabas que te escondías Él aún más te seguía Tampoco sabías Que en el momento Él te hablaría Y te diría Te amo como nadie más Lo haría Él muere por aquellos Que un día lo mataron ¿Quién decide amar por siempre Aun cuando negado fue? Se niega para aceptarte Se vende para comprarte Él muere y resucita Para siempre amarte Él muere por aquellos Que un día lo mataron Él decide amar por siempre Aun cuando negado es Él quiere verte feliz Y su amor no lo condiciona Aunque no entiendas No es ascensión de personas Déjenlas pasar Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Ya, sáquenlas No No Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Cada vida, cada alma Por su sangre derramada Fue clavada Apagada Perdonada Porque Él te amaba Te amaba Y nadie te amaba Te amaba Y tú no le amabas Su último respiro Fue de amor Para que te salvaras Amor Que fue amor Que es amor Que permanece siempre Amor Que es firme amor Que es fuerte Amor Hasta la muerte Amor sin condición Sin distinción A quien seas tú Demostrado en la cruz Nadie te ama Como Jesús Que me amas Como tú Que tomaste mi lugar Que me amaste Sin reservas Oh Cristo Tu sufrimiento Tus heridas Me demuestran Tu amor Sin fin Que me amas Que muere por aquellos Que un día lo mataron Que decide amar por siempre Aun cuando negado Fue Se niega para aceptarte Se vende para comprarte Muere y resucita Para siempre Apárqueme Él muere por aquellos Que un día lo mataron Decide amar por siempre Aun cuando negado Él quiere verte feliz Y si su amor no lo condiciona Aunque no entiendas No haces Si usted me resucita Amigo mío No existe nada bueno Que puedas hacer Para que yo te ame más Pero tampoco hay nada malo Que puedas hacer Para que yo Deje de amarte ¿Me amas? Si Dime ¿Me amas? Si Tú ¿Me amas? Si señor Tú sabes que te amo Yo también los amo Hasta el fin y sin medida Aunque para estar con ustedes Me haya costado la vida ¿Me amas? ¿Me amas? No es Sí ¿Me amas?